Hoy del escritor Guy de Montpassant ofrecemos el cuento Marroca. El éxito obtenido con sus primeras obras le permitió no sólo vivir de la escritura, sino también poder realizar sus sueños. El lujo, la inagotable actividad amatoria, los largos y solitarios viajes por el mar en su yate y el ingreso en la buena sociedad de Cannes y de París. Donde se ganó una fama de seductor inveterado. Ahora, damos comienzo a este cuento, esperando que te guste. Marroca. Cuento de Guy de Montpassant. Me has pedido, amigo mío, que te enviara mis impresiones, mis aventuras y sobre todo mis historias de amor en esta tierra africana que me atraía desde tanto tiempo. Te reirás mucho, de antemano, de mis ternuras negras, como las llamabas, y me veías ya regresar seguido por una mujerona de ébano tocada por un pañuelo amarillo y tambaleándose con ropas resplandecientes. Ya llegará el turno de las morenazas, sin duda, pues he visto algunas que me han dado ciertas ganas de empaparme en esa tinta, pero he tropezado para mi estreno con algo mejor y singularmente original. Me has escrito en tu última carta. Cuando sé cómo se ama en un país, conozco ese país para describirlo, aún sin haberlo visto nunca. Pues has de saber que aquí se ama violentamente. Se nota desde los primeros días una especie de tembloroso ardor, una agitación, una brusca tensión de los deseos, un nerviosismo que corre por la yema de los dedos, que sobreexcitan hasta exasperar las nuestras potencias amorosas y todas nuestras facultades de sensación física, desde el simple contacto de las manos hasta esa innombrable necesidad que tantas toterías nos hacen cometer. Entendámosnos. Yo no sé si lo que vosotros llamáis amor del corazón, amor de las almas, si el idealismo sentimental, el platonismo, en fin de cuentas, puede existir bajo este cielo, e incluso lo dudo. Pero el otro amor, el de los sentidos, que tiene su lado bueno o muy bueno, es verdaderamente terrible en este clima, el calor, esa constante quemazón del aire que enardece, esas ráfagas sofocantes del sur, esas soleadas de fuego llegadas del gran desierto, tan próximo, ese pesado siroco, más devastador, más agotador que las llamas, ese perpetuo incendio de un continente entero quemado hasta las piedras por un enorme y devorador sol, abrazan la sangre, enloquecen la carne, emburtecen. Pero, ya llego a mi historia. No te digo nada de los primeros tiempos de mi estancia en Argelia. Tras haber visitado Bona, Constantina, Vizca y Setif, vine a Bujía por las gargantas de Cháver y una incomparable ruta entre los bosques de Cavillia, que sigue el mar, dominándolo desde 200 metros y serpentea según los festones de la alta montaña hasta este maravilloso golfo de Bujía, tan hermoso como el de Nápoles, como el de Yacio y como el de Duarmenes, los más admirables que conozco. Exceptúo de mi comparación esa inverosímil bahía de Porto, ceñida de granito rojo y poblada por los fantásticos y sangrientos gigantes de piedra llamados Las Calanche de Piana, en la costa oeste de Córcega. De lejos, de muy lejos, antes de rodear la gran cuenca donde duerme el agua pacífica, se divisa Bujía. Está construida en las pronunciadas laderas de un monte muy elevado y coronada por bosques. Es una mancha blanca en esa pendiente verde, se diría la espuma de una cascada que cae hacia el mar. En cuanto puse los pies en esta pequeñita y encantadora ciudad, comprendí que me iba a quedar mucho tiempo. Por doquier los ojos abarcan un auténtico círculo de cintas ganchudas, dentadas, picudas y extrañas tan cerrado que apenas se descubre el mar abierto y el golfo parece un lago. El agua azul, de un azul lechoso, es de admirable transparencia y el cielo de azul, de un azul espeso, como si se le hubieran dado dos capas de color. Despliega sobre él su sorprendente belleza. Parece mirarse el uno al otro y reflejarse mutuamente. Bujía es la ciudad de las ruinas. En el muelle al llegar se encuentran unos restos magníficos que parecen de ópera. Es la vieja puerta sarracena invadida por la hiedra. Y en los bosques monstruosos que rodean la ciudad ruinas por todas partes lienzos de murallas romanas, trozos de monumentos saracenos, vestigios de construcciones árabes. Había alquilado en la ciudad una casita moruna. Ya conoces esas moradas descritas tan a menudo. No tienen ventanas a la calle, pero un patio interior las ilumina de arriba a abajo. En el primero hay una gran sala fresca donde se pasan los días y encima del todo una terraza donde se pasan las noches. Me adapté enseguida a las costumbres de los países cálidos, es decir, a dormir la siesta después del almuerzo. Es la hora sofocante de África, la hora en que no se respira, la hora en que las calles, las llanuras, las largas carreteras cegadoras están desiertas, en que todos duermen o al menos intentan dormir con la menos ropa posible. Yo había instalado en mi sala de columnitas de arquitectura árabe un mullido diván cubierto de tapices. Me tendía en él más o menos en traje de Adán, pero no podía descansar apenas, torturado por mi continencia. Oh, amigo mío, hay dos suplicios de esta tierra que no te deseo que conozcas, la falta de agua y la falta de mujeres. ¿Cuál es más espantoso? No lo sé. En el desierto se cometería cualquier infamia por un vaso de agua clara y fría. ¿Qué no se haría en estas ciudades del litoral por una guapa moza fresca y sana? Pues las mozas no faltan en África. Al contrario, abundan. Pero, por seguir con mi comparación, son todas tan dañidas y corrompidas como el líquido fangoso de los pozos saharianos. Ahora bien, ¿un día? Más nervioso que de costumbre, intentaba, aunque en vano, cerrar los ojos. Mis piernas vibraban como si las picharan por dentro. Una angustia inquieta me hacía dar vueltas a cada momento sobre mis tapices. Por fin, sin poder aguantar más, me levanté y salí. Era en julio, en una tarde torrida. En los adoquines de las calles hubiera podido cocer pan. La camisa, empapada enseguida, se pegaba al cuerpo y en todo el horizonte flotaba un leve vapor blanco, ese vago ardiente del siroco que parece calor palpable. Bajé hacia el mar y, bordeando el puerto, empecé a seguir la ribera a lo largo de la linda bahía donde están los baños. La montaña, escarpada, cubierta de matorral de altas plantas aromáticas de aromas poderosos, se redondea en círculo en torno a esta cala donde se bañan todo a lo largo de la orilla grandes rocas pardas. Nadie fuera, nada se movía, ni un grito de animal, ni un vuelo de pájaro, ni un ruido, ni siquiera un chapoteo, pues hasta el mar inmóvil parecían tumecido por el sol. Pero en el aire quemante creí percibir una especie de zumbido de fuego. De repente, tras una de las rocas semiahogadas en la onda silenciosa, adiviné un ligero movimiento y, volviéndome, distinguí tomando un baño y creyéndose completamente sola en aquella hora abrasadora a una chica alta y desnuda, sumergida hasta los senos. Volví a la cabeza hacia el mar abierto y saltaba suavemente sin verme. Nada más asombroso que este cuadro, aquella hermosa mujer en el agua transparente como el cristal, bajo la luz cegadora. Pues era maravillosamente bella, la mujer alta, modelada, como una estatua. Se dio la vuelta, lanzó un grito y, nadando un poco y andando otro poco, se escondió por completo tras de su roca. Como tenía que acabar saliendo, me encendé en la orilla y esperé. Entonces mostró muy despacio su cabeza sobrecargada de pelo negro sujeto de cualquier manera. Su boca era ancha de labios gruesos y prominentes, sus ojos enormes, descarados, y toda su carne un poco tostada por el clima parecía una carne de marfil antiguo, dura y suave, de buena raza teñida por el sol de los negros. Me gritó, ¡Váyase! Y su voz llena un poco fuerte como toda su persona tenía un acento gutural. No me moví, agregó, no está bien que se quede ahí, señor. Las R's en su boca rulaban como carretillas. No me moví de donde estaba. La cabeza desapareció. Transcurrieron diez minutos. Y el pelo, luego la frente, luego los ojos, volvieron a mostrarse con lentitud y prudencia como hacen los niños cuando juegan al escondite para observar al que los busca. Esta vez tenía una pinta furiosa y gritó, ¡Va a hacer que me ponga enferma! ¡No me marcharé mientras esté usted ahí! Entonces me levanté y me fui, aunque no sin volverme con frecuencia. Cuando consideró que yo estaba bastante lejos, salió del agua medio acachada dándome la espalda y desapareció en un hueco de la roca tras una falda colgada a la entrada. Volví al día siguiente. Estaba otra vez bañándose pero vestida con un bañador entero. Se echó a reír mostrándome sus dientes brillantes. Ocho días después éramos amigos. Otros ocho días y lo fuimos aún más. Se llamaba Marroca, un bote sin duda y pronunciaba esas palabras como si contuvieran quince arres. Hija de colonos españoles, se había casado con un francés llamado Pont-en-Vizy. Su marido era funcionario del estado. Nunca supe con exactitud cuáles eran sus funciones. Comprobé que estaba muy ocupado y no pregunté más. Entonces, cambiando la hora de su baño, ella vino todos los días después del almuerzo a dormir la siesta en mi casa. ¡Qué siesta! Si a eso se le llama descansar. Era realmente una chica admirable, de un tipo un poco brutal pero soberbio. Sus ojos parecían siempre brillantes de pasión, su boca entreabierta, sus dientes puntiagudos, su misma sonrisa tenían algo de ferozmente sensual y sus extraños senos alargados y erguidos, agudos, como peras de carne elásticos, como si encerrasen muelles de acero, le daban a su cuerpo un algo de animal, la convertían en una especie de ser inferior y magnífico, de criatura destinada al amor desordenado y despertaban en mí la idea de las obscenas divinidades antiguas cuyas libres ternuras se desplegaban en medio de hierbas y hojas nunca mujer alguna llevó en sus entrañas deseos más insaciables sus añudos ardores y sus brazos clamorosos con rechinar de dientes convulsiones y mordiscos iban seguidos casi al punto por adormilamientos tan profundos como la muerte pero se despertaba bruscamente en mis brazos dispuesta a nuevos abrazos con la garganta henchida de besos su alma por lo demás era tan simple como dos y dos son cuatro y una sonora risa suplía su pensamiento orgullosa por instinto de su belleza la horrorizaban los velos incluso los más ligeros y circulaba por mi casa corría brincaba con un impudor inconveniente y atrevido cuando estaba al fin ahita de amor agotada por los gritos y el movimiento dormía mirado en el diván con un sueño profundo y apacible mientras el calor abrumador hacía despuntar sobre su piel morena minúsculas gotas de sudor desprendía de ella de sus brazos alzados sobre la cabeza de todos los repliegues secretos ese olor salvaje que agrada a los machos a veces volvía por la noche pues su marido estaba de servicio no sé dónde nos tumbábamos entonces en la terraza apenas envueltos en finos y flotantes tejidos orientales cuando la gran luna iluminante de los países cálidos se desplegaba de lleno alumbrando la ciudad y el golfo con su marco redondeado de montaña distinguíamos entonces en todas las demás terrazas como un ejército de silenciosos fantasmas tumbados que a veces se levantaban cambiaban de sitio y volvían a acostarse bajo la tibieza languida del cielo a pesar de la claridad de esas noches africanas marroca se empeñaba en quedarse desnuda también bajo los claros rayos de luna no le preocupaban nada a todos los que podían vernos y a menudo lanzaba por la noche pese a mis temores y mis ruegos largos gritos vibrantes que hacían aullar a lo lejos a los perros una noche que yo dormitaba bajo el ancho firmamento embadurnado de estrellas vino a arrodillarse a mi alfombra y acercando a mi boca sus grandes labios prominentes me dijo tienes que venir a dormir a mi casa yo no comprendía a tu casa cómo si cuando mi marido se marche tú vendrás a dormir en su sitio no pude dejar de reírme y para qué si tú vienes aquí prosiguió hablándome en la boca echándome su aliento cálido al fondo de la garganta mojando mi bigote con su soplo es para tener un recuerdo y la R de recuerdo se arrastró un buen rato con un estruendo de torrente sobre rocas yo no acababa de coger su idea me pasó los brazos por el cuello cuando ya no estés aquí pensaré en ti y cuando bese a mi marido me parecerá que eres tú y las R adquirían en su voz fragores de truenos familiares murmuré enternecido y divertido estás loca prefiero quedarme en casa en efecto no siento la menor afición a las citas bajo un techo conyugal son ratoneras en las que siempre han cogido a los imbéciles pero me rogó me suplicó y hasta lloró añadiendo ya verás cómo te querré te querré te querré resonaba la manera de un redoble de tambor tocando a la carga su deseo me parecía tan singular que no me lo explicaba después pensando sobre él creí destentrañar cierto odio profundo a su marido una de esas secretas venganzas de mujer que engaña con deleite al hombre aborrecido y encima quiere engañarlo en su casa en sus muebles entre sus sábanas le dije tu marido es muy malo contigo puso cara de enfadada oh no muy bueno pero tú no lo quieres no me clavó sus grandes ojos asombrados sí lo quiero mucho al contrario mucho 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 pero no tanto como a ti no entendía ya nada y mientras trataba de adivinar ella oprimió su boca con una de esas caricias cuyo poder conocía y luego murmuró vendrás dime yo me resistía sin embargo entonces ella se vistió enseguida y se marchó estuvo ocho días sin aparecer al noveno día se detuvo miseria en el umbral de mi cuarto y preguntó vendrás a dormir esta noche a mi casa si no vienes me marcho ocho días son muchos amigo mío y en áfrica esos ocho días valían por un mes grité sí y abrí los brazos y se arrojó en ellos me esperé por la noche en una calle vecina y me quie vivían cerca del puerto en una casita baja crucé primero una cocina donde el matrimonio hacía las comidas y penetré en el dormitorio encalado limpio con fotografías de parientes en las paredes y flores de papel en fanales marroca parecía loca de alegría saltaba repetía por fin en nuestra casa por fin en nuestra casa en efecto actué como si estuviera en mi casa estaba un poco molesto lo confieso e incluso inquieto como dudaba en aquella casa desconocida en desprenderme de cierta prenda sin la cual un hombre sorprendido resulta tan torpe como ridículo e incapaz de toda acción ella me la arrancó a fuerza y se la llevó a la habitación contigua con toda mi otra ropa recobré por fin mi confianza y se lo probé por todos los medios hasta tal punto que al cabo de dos horas no pensábamos aún en descansar cuando nos hicieron estremecernos unos violentos golpes asestados contra la puerta y una voz fuerte de hombre gritó marroca soy yo ella dio un salto mi marido rápido métete debajo de la cama busqué enloquecido mi pantalón pero ella me empujó jadeante ale 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 me tumbé de bruces y me deslizé sin murmurar bajo aquella cama sobre la cual me encontraba también entonces ella pasó a la cocina la oí abrir un armario cerrarlo después regresó trayendo un objeto que no distinguí pero que dejó vivamente en alguna parte y como su marido perdía la paciencia le respondió con una voz fuerte y tranquila no encuentro las cerillas y después de pronto aquí están ya te abro y abrió el hombre entró no vi sino sus pies unos pies enormes si al resto era proporcionado debía ser un coloso oí besos una palmada sobre la carne desnuda una risa después él dijo con acento marsellés se me olvidó el monedero tuve que volver y lo que es tú parece que dormías a gusto fue hacia la cómoda buscó un buen rato lo que necesitaba después como marroca se había tumbado en la cama como si estuviera abrumada de cansancio regresó hacia ella y sin duda trató de acariciarla pues ella se lanzó con frases irritadas una metralla de herres furiosas los pies estaban tan cerca de mí que me daban unas ganas locas estúpidas inexplicables de tocarlo suavemente me contuve como sus proyectos no tenían éxito él se mosqueó eres muy mala hoy dijo pero se resignó adiós pequeña sonó un nuevo beso después los grandes pies se dieron la vuelta me mostraron sus clavos al alejarse pasaron a la habitación contigua y la puerta de la calle volvió a cerrarse estaba salvado salí lentamente de mi retiro humilde y lastimoso y mientras marroca que seguía desnuda bailaba a una giga a mi alrededor liendo a carcajadas y aplaudiendo me dejé caer pesadamente en una silla pero me levanté de un salto una cosa fría yacía abajo como no estaba más vestido que mi cómplice su contacto me había sobrecogido me di la vuelta acababa de sentarme sobre una pequeña hacha de cortar astillas afilada como un cuchillo ¿cómo había llegado a aquel lugar? no la había visto entrar marroca al ver mi sobresalto se ahogaba de gozo lanzaba gritos tosía con las dos manos sobre el vientre esa alegría me parecía desplazada inconveniente nos habíamos jugado estúpidamente la vida aún me corrían escalofríos por la espalda y aquellas risas locas me herían un poco ¿y si tu marido me hubiera visto? le pregunté respondió no había peligro ¿cómo? ¿cómo no había peligro? es el colmo le bastaba con haberse bajado para encontrarme ya no se reía se limitaba a sonreír mirándome con sus grandes ojos inmóviles en los que germinaba nuevos deseos no se habría bajado yo insistí no me digas con que se le hubiera caído un sombrero habría tenido que recogerlo y entonces bueno bueno estaba yo con el traje que llevo puso sobre mis hombros sus brazos redondos y vigorosos y bajando el tono como si me hubiera dicho te adoro mucho burburó entonces no se habría vuelto a levantar yo no entendía nada ¿y eso por qué? guiñó un ojo con malicia alargó la mano hacia la silla donde yo acababa de sentarme y su dedo extendido el pliegue de su mejilla sus labios entreabiertos sus dientes puntiagudos claros y feroces todo eso me mostraba la pequeña hacha de cortar astillas cuyo afilado corte relucía hizo ademán de cogerla después atrayéndome hacia sí con el brazo izquierdo pegando su cadera a la mía con el brazo derecho esbozó el movimiento que decapita un hombre de rodillas ahí tienes querido mío como se entienden aquí los deberes conyugales el amor y la hospitalidad fin conyugales conyugales Gracias.